¡Hola niños! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Me voy a presentar. Mi nombre es Carolina, la tía Carolina del Prekinter. Y hoy les voy a traer un experimento que ustedes hicieron en sus casas hace unos días atrás. Pero antes de comenzar les voy a recordar las normas de higiene. Lavarse las manos todos los días, utilizar mascarillas y no salir de nuestras casas porque así nos protegemos. Muy bien, este experimento se llama ¿Qué objetos flotan? Y para eso voy a utilizar dos fuentes que en su interior tienen agua, una hoja seca, trozos de madera, una tijera, una cuchara metálica, una botella plástica y monedas. Pues bien, con estos elementos vamos a comprobar si se hunden o flotan. ¿Pero qué es hundirse? Hundirse es cuando un objeto se va al fondo de nuestro recipiente o del mar. Y flotar significa que un objeto se mantiene en la superficie, como los barcos. Los barcos flotan en el mar. Pues bien, vamos a empezar. Voy a tomar mi hoja seca y vamos a ver si se hunde o flota. ¿Qué creen ustedes? Vamos a comprobarlo. ¿Qué ocurre con esta hoja? Flota, miren, igual que un barquito de papel. Esta hoja flota. Ahora voy a tomar esta tijera. Vamos a ver qué ocurre. ¿Qué ocurre, niños? La tijera se hunde. Eso quiere decir que este elemento es más pesado que el agua. Así que lo vamos a colocar acá. Ahora voy a tomar trozos de madera y vamos a comprobar qué es lo que sucede. ¿Qué creen ustedes que sucede con estos trozos de madera? Veamos. Miren, niños, los trozos de madera flotan al igual que mi hoja seca. Así que los vamos a colocar en este recipiente, donde están los objetos que flotan. Voy a poner esta cuchara metálica y vamos a ver qué sucede. Miren, niños, la cuchara metálica se hunde, o sea, que se va al fondo de nuestro recipiente. Ahora voy a tomar esta botella plástica. ¿Qué ocurre, niños? La botella plástica flota. Entonces, la vamos a colocar en nuestro recipiente, donde están las cosas que flotan. Y por último, tengo estas monedas. Veamos qué ocurre. Miren, niños, las monedas se hunden. Es un elemento que es más pesado que el agua. Así es que lo vamos a colocar donde están los elementos que se hunden. Ahora, tenemos elementos que flotan y que se hunden. Vamos a recordar. ¿Qué elementos son los que flotan? Tengo mi botella plástica. Recordemos, la botella plástica es un objeto que flota o que se hunde. Muy bien, es un objeto que flota. Tengo mi moneda. ¿La moneda es un elemento que flota o se hunde? Muy bien, niños. La moneda es un objeto que se hunde. Tengo una hoja seca. ¿Esta hoja seca flota o se hunde? Veamos, veamos. Muy bien, niños. La hoja seca es otro elemento que flota en el agua. Tengo un trozo de madera. El trozo de madera, ¿qué ocurría? Me queda una tijera. ¿Qué ocurría con la tijera? Es más pesada que el agua. Entonces, la tijera es un elemento que se hunde. Y por último, tengo mi cuchara metálica. ¿Qué ocurría con la cuchara metálica? Al igual que la moneda y la tijera, se hunde porque es más pesado que el agua. Muy bien, niños. Como ya aprendimos en esta actividad con los objetos que flotan y se hunden, me voy a despedir y nos vamos a encontrar en otra actividad otro día. Que estén muy bien. Cuídense. Gracias.